En este caso de interpretar lo que escuchamos, ¿no? Y trasladar eso que escuchamos a, digamos, a palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos más mientras se incorporan más colegas suyos, más compañeros, ¿no? Y con ello estaríamos finalizando este curso, ¿no? Recordemos, vayamos recordando en este caso que la diferencia entre el quechua chanca y el quechua collao radica principalmente en la chajala, ¿no? La chajala del quechua chanca posee tres vocales y quince consonantes, ¿no? En tanto que el quechua collao, según el Ministerio de Educación, posee también tres vocales y veinticinco consonantes, ¿no? Tiene diez fonemas laringizados. Sin embargo, cabe precisar que el quechua collao tiene, digamos, una alineación más a pentavocálico, ¿no? A tener cinco vocales, ¿no? Por ahí el sustento de la Academia Mayor de Lengua Quechua es que el quechua debería ser pentavocálico, ¿no? Justamente por ahí viene su sustento que obviamente tiene sentido, ¿no? Pero también tiene sentido el sustento del Ministerio de Educación. Esto es un debate bastante amplio, sobre todo de especialistas en la materia, lingüistas, ¿no? Que seguramente van a ir definiendo claramente con el pasar de los años. Recordemos que el quechua como lengua oficial recién nace, o sea, recién se conoce como lengua oficial en el año setenta y cinco del siglo pasado, mil novecientos setenta y cinco. Y recién en el año mil novecientos ochenta y cinco el alfabeto quechua tiene, digamos, la aprobación del alfabeto. Recién ahí se conoce, digamos, el alfabeto, ¿no? Entonces, de ahí hasta hoy han pasado aproximadamente treinta y cuarenta años, ¿no? Entonces, el debate es aún amplio, ¿no? Por esa misma razón es la cantidad de información existente en Internet es bastante, ¿no? Sin embargo, la diferencia existente entre uno y otro material precisamente radica ahí, ¿no? Entonces, por ahí, para nosotros poder entender y descifrar si cierto material corresponde al quechua colla o quechua chanca, precisamente están en el uso de los vocales y los consonantes, ¿no? Por ahí vamos a poder reconocerlos, ¿ya? Entonces, ya para antes de iniciar el quechua chanca, en este caso está en casi todo Ayacucho, está en una parte de Abancay, ¿no? Principalmente en Andahuaylas y también está en la parte de Huancabélica, ¿no? Entonces, en esta zona del país está la variedad de quechua chanca, ¿no? Esto por información oficial del INEI, ¿no? Sin embargo, también Cusco tiene una parte de, digamos, de quechua hablantes chancas. Y les cuento esto, seguramente dentro, digamos, de las estadísticas no aparecen, ¿no? Sin embargo, les comento esto principalmente en la zona del Braem, ¿no? En la zona de Quillabamba, por ejemplo, ¿no? Bueno, no existe exactamente Quillabamba, sino en la provincia de la Convención, en la zona más pegada para el Braem, ¿no? Porque en esa zona, digamos, hay muchos ayacuchanos que residen en esta zona, digamos, cusqueña, ¿no? Entonces, ahí hay una gran población quechua hablante de la variedad de chanca, ¿no? Estadísticamente en Cusco no existe, sin embargo, existe, ¿no? Entonces, estas son las zonas donde se habla del quechua chanca, ¿no? Lo otro ya son los migrantes, digamos, que están en la capital, Lima, Ica, principalmente, por ahí, también a Bancai, ¿no? Entonces, hay un grupo poblacional en el cual también se habla del quechua. Bien, esto como una pequeña introducción, como un pequeño repaso a lo que habíamos conversado en las primeras clases y también la primera clase del nivel pasado, ¿ya? Pues con eso vamos a dar inicio ya a esta sesión, ¿ya? Hayer y Cusco, permítanme compartir mi pantalla. Yachachi, ¿es posible usted darnos algún libro de referencia para poder continuar estudiando? Sí, claro. Le voy a facilitar a la coordinadora un material para que ustedes puedan conocer, digamos, un poco más del quechua, sobre todo el uso de los sufijos, pero ¿cuál es el detalle? Materiales hay varios, posiblemente yo conozco unos cuantos, posiblemente los lingüistas conocen muchos más, pero la gran variedad, digamos, de materiales existentes, pero también este contexto de aún debate continuo sobre el alfabeto, ¿no? Entonces, muchos especialistas aún no definen claramente, digamos, las normas del quechua. Entonces, si bien es cierto, dentro del habla de lo que dictamos el curso, podemos entender, digamos, las normas más básicas, sin embargo, aún dentro de los materiales existen ciertas discrepancias. Entonces, material muy claro, particularmente mío, no he podido encontrar. Sin embargo, hay un material que me gusta muchísimo con el cual trabajo para desarrollar estas clases, ¿no? Es un material, digamos, de la Universidad Católica del Perú para aprender el quechua, en este caso, chanca, ¿no? Entonces, es un material, digamos, para principiantes, es un material muy bueno, eso les voy a compartir a ustedes, el cual también ustedes lo pueden conseguir también en línea, en internet, ¿no? Eso les voy a facilitar a todos para que puedan, en este caso, ingresar al mundo quechua, pero sobre todo al quechua chanca, ¿no? No me atrevo a recomendarles otros materiales de otras variedades, ¿no? Porque, como les comento, el debate es amplio, ¿no? El proceso de estandarización del quechua aún es largo, ¿no? Entonces, no me atrevería tanto a recomendarles otros materiales, pero voy a enviarles este material para que todos ustedes puedan usar, ¿no? Bueno, ya. Muy bien. A ver, ¿alguien creo que desea participar también antes de iniciar? Vamos a ver quién desea participar. Sergio. Hola, Sergio. ¿Y en Tuta? Sí, este, Chachi. Tenía una sugerencia. Para el siguiente nivel, este, cada vez cuando íbamos a finalizar las sesiones, debería nosotros escuchar una canción y que más o menos para ir conociendo algunas palabras, seguir conociendo. O sea, sería mi sugerencia. No, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muy bien. Todo es para mejora. Siempre tenemos que estar en mejora continua, ¿no? No hay conocimiento absoluto. Lo poco que yo les puedo compartir dentro de este espacio no son conocimientos absolutos, ¿no? No soy este, el experto que les comenta todo, ¿no? Yo les comento lo que yo sé, ¿no? Lo que yo sé y lo que investigo, ¿no? Y en este caso traigo para usted, ¿no? Es un conjunto de conocimientos que los junto y eso les comparto con usted, ¿no? Entonces, si de repente alguien viene a comentarles sobre conocimiento absoluto y tiene que las normas tienen que seguirse así, me atrevo a decir que de repente es un tanto más, este, me atrevo de repente a decir que no es así, ¿no? Hay muchos, definitivamente muchas personas que posiblemente vienen y pretenden ser expertos cuando creo que aún no hay expertos, salvo posiblemente los lingüistas, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a empezar, ¿ya? Jallerico eso. Ya. Estamos en nuestra última sesión. Gracias, Sergio, por tu recomendación. Este es un proceso de mejora continua, ¿no? Siempre estamos para mejorar, ¿ya? Y hoy arizo, vamos a recordar lo que hemos hecho la clase anterior. Y hoy arizo, ¿ya? Vamos a recordar. Quiero voluntarios que me ayuden. Quiero voluntarios que me ayuden, en este caso, a llevar estas expresiones en español, pero al quecho, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos, levanten la mano, para que puedan participar. Levanten la mano a los voluntarios. Rúsel, imagina ya Rúsel, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Sí, yo soy pescador. Rúsel, yo soy pescador. ¿Qué opinión? ¿Quién me ayuda? no cada carne bueno muchas chavos a percibir a chavos happy puede ser no chavos chavos es lucha o pescado no pese en su forma general entonces yo digo este chavos happy el que agarra pescado pero también puede ser chaluay que sería pescar verbo pescar un chavos sería el sujeto que hace la acción chalos no mi hoja tal guaj can no respetando un poquito la norma por ahí sería mi hoja chaluas can no verbo al final casi siempre no no sé no más rosal tú eres limeño tú no eres limeño ya manan tan lima manta a ver el limeño tú eres limeño ham canki canki lima manta lima manta lima manta ajá a jimmy también nuevamente el verbo por la norma vayamos un poquito empujémoslo atrás ya haría rusell alguien aña y rusell muchas gracias a ver ahora vayamos con gilda turpo gilda haría chuche gilda quizás un poco por la práctica te digo gilda no porque en realidad el el la h es muda y de repente yo te digo gilda no como que con la j no un poquito por la costumbre como te dicen gilda o hilda h muda h muda en español no de repente yo con la costumbre de la a de la h que suena como j gilda no muy bien gracias gilda ella es juana pa hija juanata pa hija cruza pa hija juanam no juanam no pa hija cruza juanam no acá en la tercera persona la forma es a hija no uno más y la hilda en inclusivo nosotros somos andahuaylinos yonchis and and why last Andahuaylas Manta Andahuaylas Manta Kanchik Kanchik, cosa, alguien Ajá, somos de Andahuaylas Andahuaylas Manta Kanchik Cosa, alguien, alguien Aña y Gilda Gracias Gilda Voy a preguntar a otra persona, ¿ya? Gracias Gilda Vamos a usar la opción a otra persona Aña y Gilda Sergio, alguien, ¿tú estás, Sergio? Sergio Hay, ¿tú estás, profesor? Nosotros excluyente Nosotros somos profesores Es Nuhanchik Nuhanchik El excluyente, ¿no? Este es el inclusivo El excluyente es Nuhai-ku, ¿no? Ya Nuhai-ku Yachachich, ¿no? Yachachich, ¿no? Yachachich Yachachich Ahí sería Yachachich-kunah Yachachich-kunah Kaniku, ¿no? Kaniku, ¿no? Kaniku Porque recuerda Somos profesores Está en plural Yachachich-kunah Yachachich-kunah Y cuando hacemos la conjugación del Nuhai-ku Es Kaniku, ¿no? Nuhai-ku Kaniku ¿Ya? A ver Sigamos Uno más Uno más Ustedes son cantantes Han-kunah 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 Cantante Cantar Verbo cantar Es Ta-ki ¿No? Ta-ki Ta-ki Es el sujeto que canta Y ta-ki Kuna Ha-ha Han-kunah Ta-ki Kuna Kan Kichich Kusah Sergio Gracias, Sergio Sergio Vamos a preguntar a otra persona ¿Ya? Milagros, Vicuña Milagros Ayintuta Yachachich Ayintuta Ellas son de Ica Baikuna Ica-manta Kan-kunah Ica-manta Kan-kunah Kusa Ajá Muy bien Entonces Acá hemos escrito Una de las formas De, digamos De cómo se escribe ¿No? Pero recuerdan Que habían dos formas De escribir Estos mismos ¿No? Hay dos formas De escribirlo ¿No? En los tres tiempos ¿No? Hay dos formas Acá ustedes me han Me han ayudado Con una de las formas También hay otras formas ¿Ya? Muy bien Kusa Allínme Allínme Vamos a seguir con la siguiente A ver Vayamos Con la siguiente Ya Acá hemos recordado En tiempo presente Se dan cuenta Tiempo presente ¿No? El verbo ser Pero en tiempo presente Ahora vamos a recordar El verbo Ser Pero En Pasado Verbo pasado ¿Ya? Verbo pasado Voluntarios Voluntarios Por favor Estamos recordando La clase anterior Voluntarios Levanten la mano Voluntarios Por favor Russell Han Juan Jairi Cusum Russell Yo fui Un ladrón No Su Acarani Ajá Nyuha Su No Su Guaja Kar Jani Kar Jani Kar Jani Porque en este caso Recuerda Recuerda que La raíz verbal Es Kai ¿No? Kai Kai Y en el tiempo Esta de acá La clave ¿No? Kar Jani Esta es la clave ¿No? Nyuha Takir Jani Jam Sustur Jani ¿No? El E R Es la clave Para el tiempo Pasado Kar Jani ¿Ya Rosel? Alin Alin Este ¿Tú Fiste Persona Lep K 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 ¿Ven? Fíjate acá, ¿no? Acá está tu clave, la clave de la fórmula, en este caso, ¿no? El tiempo pasado. Gracias, Russell. Vamos a preguntar a otra persona. Vamos ahora, otro voluntario, por favor. Otro voluntario. ¿Más voluntarios? ¿O vamos a preguntar aleatoriamente? ¿Voluntarios? Aleatoriamente vamos a preguntar, ¿ya? Angélica Salvatierra. No tengan miedo, ya no tengan miedo. Si no recuerdan, vamos a construir juntos, ¿ya? Angélica. Vamos a construir juntos, si no recuerdan, ¿ya? Daniela Giovanna de la Cruz. Daniela. Edith Castillo. Sí, es así. Edith, ayúdame. Me ayuda. Él fue, él fue amante de los gatos. Pay, Missy, Car. Missy. Car. Es el, no recuerdo la última parte. Ya, Karen. No se escucha, profesor. Buenas noches. A ver, ahorita, Edith, terminamos contigo, ahorita le respondo. A ver, Edith, terminamos. Pay, Missy, Carhan. Carhan, ajá, Carhan, está correcto, ¿no? Está correcto el Carhan, sin embargo, estamos el Missy gato, él, o ella, gato, fue, ¿no? Entonces, acá lo que estamos diciendo es como que, él fue gato antes, ¿no? Él fue gato antes, pero no fue gato, él fue amante de los gatos. Missy, Muna, será, Missy, Munaj, ¿no? Munaj. Munaj, viene del verbo Munaj, querer, ¿no? Munaj, es el sujeto que, quiere, que quiere, gato, ¿no? Missy, Munaj, Carhan, ¿no? Ahora sí, ahora sí, una más, nosotros fuimos, pero en, en, inclusivo. Inclusivo, bien. Nuhansh, 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 no sería, estudiantes, Yachai, Nuhansh, Yachai, Estudiantes, Yach, Kuna, ¿no? Yachai, una, Yachai, una, y una, y terminación, Kichi, creo que era, ayúdenme, Kichi creo que termina, no, no recuerdo, Kichi, Kichi, Kichi creo que, Kichi, 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 Nuhansh, no, acá es Karchanchi, que es Karchanchi, 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 que es, Karchanchi, 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 ¿ya? Gracias, Edith, añade. Ajá, gracias Edith. Muy bien, entonces, eh, me escuchan todos, ¿no? Me escuchan, por ahí escuché un audio de que no se escuchaba. Si se escucha. Si se escucha. Debe ser de su audio. Si se escucha. Ya, sí, ya, a ver, si no escuchan, por favor, eh, salgan de la sala y vuelvan a ingresar, ¿ya? Muy bien, seguimos, ahora creo que sí, sí, voluntarios, vamos a, creo que hay voluntarios ahora, vamos a ver, vamos a ver, Sergio, ¿no? Ya, nosotros excluyentes, Sergio, nosotros fuimos niños. Sergio, ¿no? ¿No te escucho, Sergio? Sergio, no te escucho. Bueno, no te escucho. Bueno, no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ajá. Niños, niños, es Warma, Warma, niños, Warma, cuna. Ajá, y ahora termina lo, Sergio. Warma, sacu. Warma, cuna, car, ja, nico. Ajá. Niú, haiku, Warma, cuna, car, hanico. Sergio, ¿quedó claro? Sí. Sí. Ya, una más. Ustedes fueron cantantes. Ahí hay más. Han, 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 es verbo taqui, taqui es cantar, verbo taqui, cantar, sujeto que canta, la persona que, taqui, los cantantes, taqui, juna. Ajá, ya, ahora sí, términalo. Han, juna, taqui, juna, taqui, juna, ahora sí, carjankichik, ajá, carjankichik, ya, gracias Sergio, añay, o que teñetapo, digamos, ahora, vamos a preguntar a Juaní Méndez, Juaní, hay en tu talla chica, 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 ellos fueron mentirosos, pa'i cuna, ay, mentiroso y matada, pa'i cuna, eh, mentir, mentir, es verbo yuyay, ay, es mentir, yuyay, 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 cuna, pa'i cuna, yuyay, 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 carjanku, 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 cusa, ayin, ispirachi, munkie, Juani, ayin, ayin, gracias Juani, ajá, entonces, se dan cuenta en este caso, que la norma aplicada, digamos, en, en tiempo pasado del verbo caid, si se cumple con todos, ¿no? La norma, la norma de, en este caso, los indicativos, ¿no? En tiempo pasado. Se cumplen en todos, ¿no? Muy bien. Esto es el tiempo pasado. Ahora, vamos a pasar al tiempo futuro. ¿Ya? Tiempo futuro. Pasamos al tiempo futuro. ¿Ya? Muy bien. En el tiempo futuro. Juani, continúa por favor. Jati Pasta. Juani. A ver. Yo sé de veterinario. Veterinario matrimonial Uyu Uyua 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 Kuna Uyua Kuna Hampi Karhani Tiempo futuro. Tiempo futuro. Sí. y yo voy a fan pica cara ni cara ni cara casa o yo a fan picasa cosa allí una más una más juan y tú serás un abogado abogado abogados abogados ahí va a ser cangi gracias juani gracias juani ahí nada más vamos a aprender a otra otra persona ya entonces acá puede ser con su sufijo validador o también puede ser con el verbo defender no el abogado que es lo que hace normalmente defiende no defender defender es a macha y no a macha y verbo a macha y que es este defender y sujeto que defiende a macha no puede ser también no o simplemente abogadón can no ya cosa allí sigamos otro voluntario otro voluntario rosalía chines rosalía rosalía el o ella será español bye español español o española no hay española canja canja acá normalmente por por consonancia va a pedir el sufijo validador ya a macha en este caso español español am canja no ya cosa ahora si fuera a varón español 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 mi canja no mi como es como termina en consonante es si es mujer española no muy bien una más rosalía nosotros inclusivos serán pintores nosotros seremos acá es seremos es seremos pintores mi james yo en chico mi james y yo en chico y y y y en piscuna una Casunchik Casunchik Cusa, Rosalía Cusa, gracias Rosalía Muy bien, vamos con la siguiente A otro compañero ¿Ya? Otro compañero A ver, acá Seremos A ver, ¿quién es otro Voluntario? Berta Rosaura Nosotros seremos escritores, pero Esta vez con Nosotros excluyentes Son excluyentes, ¿sí? Excluyentes, ajá Ño jaico Ajá Escribir Escribir Verbo giljai Giljai es verbo Escribir Giljajkuna Kazunchik Kazun Kazajku Myuhaiku Kazajku Nosotros seremos En tiempo futuro ¿Ya? Porque estamos con el Nosotros excluyente Berta, uno más Ustedes serán Acá es serán Jankuna 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 Yachtamantan Yachtamantan Líder hay aquí Líderes, ajá, líderes del pueblo ¿Qué hecho es? Del verbo liderar Encabezar Es Umalli Umalli ¿Ya? Encabezar o liderar Umalli, ¿no? Umalli Acá puede ser Así puede ser Mira Líderes Yachta Umalli Kuna Líderes Yachta Umalli Ajá 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 Kazun Kazunchik K Jankuna Kankichik ¿No? K Kichik Kankichik Ajá En Jankuna ¿No? Berta, queda claro ¿No? Aria Ya Ya Gracias, Berta Añay Ahora A ver ¿Quién ¿Quién lo termina? ¿Quién lo termina? A ver ¿Quién lo termina? Milagros Vicuña Termínala, por favor Milagros Kikuna Tatan Mama Kanjaku La palabra ahí No sé cómo Ponerme Taita Mamapa Kanjaku En este caso Cuando queremos Hacer unión De dos palabras Vamos a hacer El uso Del sufijo Paz ¿No? El sufijo Paz Taita Paz Mamapa Kanjaku ¿Ya? Porque en este caso El conector El conector Y en quecho No existe Salvo en algunas excepciones Podemos Colocar Este Chaynataj ¿No? Chaynataj Chaynataj O En este caso Podemos usar ¿No? Como un conector A sí mismo ¿No? Pero Lo usual Es En este caso Hacer uso El sufijo Paz ¿No? Taita Paz Mamapa Kanjaku ¿No? Paikuna Kanjaku Milagros No sé si quedó claro Sí Yo chachi Yo chachi Una consulta ¿Puedo ponerle Taita Taitampas Con la M Taitampas A ver Paikuna Taitampas Mamampas Mamampas Kanjaku Si te colocas así Estaría Refiriéndose Ya estarías Refiriéndose Serán Padre y Madre Taitampas Taitampas Taitan Así sería Así es Taitan Mamampas Ya En este caso Cuando hablamos Taitampas Ya sabes ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder acá Es que Ya estamos hablando De Taitan Su Su padre Su madre Pero acá En este caso Y ya estaríamos hablando Digamos de una expresión De Ellos y ellas Serán Su padre Y madre O sea ya de una tercera persona Su padre y madre ¿No? De propiedad Pero en este caso No estamos hablando Solamente estamos hablando De que serán Padre y madre Milagro No sé si queda claro Sí, profesor Ah, ya Pensé utilizar el validador Que era la No, el validador El validador El validador Siempre va a estar al final Nunca va a estar intermedio ¿Ya? Validador M Nunca va a estar acá Si quieres colocar Si quieres colocar en este caso El mamán o Taitan En este caso Acá va a ser en este caso El sufijo de pertenencia Que justo ahora vamos a conocer ¿Ya? Este es un sufijo de pertenencia La N Pero un validador Nunca va a estar acá Antes del PAS Nunca Ya Esa es una regla Por ahí ¿Ya? La única La única forma De que coloques Un sonido N ahí Es su madre Su padre ¿Ya? Es la única forma ¿Ya? Yachache Tapurikusaiki Lucio Tapurikusaiki Y no se podría decir De esta forma Paikunan Kaitamama Kanhaku Chaipas Ayinne Es la otra forma ¿No? Taitamama Porque nos está hablando Ellos Ellas En plural Ajá Así También está bien Paikunam Taitamama Kanhaku También es correcto ¿No? Hay diferentes formas En este caso ¿Recuerdan? No sé si Lucio Has estado en la clase anterior ¿No? Dentro del verbo Kai Habían Dos formas De De escribir Tanto el presente El pasado Y el futuro Hay dos formas De Ajá Hablar Entonces justamente Lo que comentas Es otra de las formas ¿No? Cusa Lucio Gracias Aline 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 Muy bien Entonces Creo que con eso Va quedando un poquito Más claro El uso El uso del verbo Kai Como recuerdan En la clase anterior Habíamos dicho Que Para empezar No hay No existen Verbos Irregulares En el quechua ¿No? Todos los verbos Son regulares ¿No? Todos van a tener La conjugación universal Con los indicativos Tanto en pasado Presente Y futuro ¿No? Sea En este caso Presente Continuo Pasado Continuo O el simple Solamente ¿No? A excepción De algo A excepción Del verbo Kai Que es el verbo Especial ¿No? Este verbo Especial Tenía cuatro Significados Verbo Ser Verbo Estar Verbo Tener Y ver En este caso El haber ¿No? Tienen excepciones ¿No? En los En los cuatro casos Tienen Sus usos propios ¿No? Y como les comentaba Las clases anteriores Hemos aprendido La conjugación De pasado Presente Y futuro De verbos Comunes Y de repente Llegó el verbo Kai Y rompió Las normas ¿No? Rompe El esquema Que habíamos aprendido Justamente ahí Radica lo especial Que tiene el verbo Kai Y es Asusado ¿No? Entonces justamente Esta era una clase Para poder recordar Lo que habíamos hecho En la clase anterior Una clase Madadón Y hemos hecho En la clase anterior ¿No? Gracias Muy bien Entonces pasamos Ya viendo Si hay una duda Por ahí Para Para responder Si no pasamos A la clase ¿Ya? A ver ¿Alguna duda? Levanten la mano Veamos ¿Tienes alguna duda? A ver si A ver si Tenemos No es Kai Kun Mama Kun ¿Cómo? Este No es Kai Kun No es Kun A ver Serán padre y madre Ellas o ellos Serán Kai Tamama Una Sí Kai Kun No, acá está Lo que pasa Que cuando decimos En este caso Kai Kun Kai Kun Hablando de ellos Y ellas ¿No? Ya está Están ¿No? Ya estamos Hablando de Kai Kun Entonces ya Acá ya estamos Suficiente Con Kai Kun Llamada Kai Kun ¿No? Kai Tamama Kun Kai Kun Lo más correcto es acá Estamos hablando en este caso En el El pronombre Paik Bueno ¿No? Kai Tamama Kun ¿Ya? Es lo más correcto ¿Ya? Berta tienes alguna duda Julio Quispe ¿Tienes alguna duda Alguna acotación? Ya ya Aquí en la cuarta Maestro Dice Respecto a las oraciones Que se formaban Maestro Dijo de que Iba a ser Este sujeto Objeto Verbo Y eso No lo veo Aquí Maestro ¿Qué reglas Se sigue aquí Para Ya Ya Ahí No sé si Julio También has estado En la clase anterior La clase anterior Les decía La norma Para los Verbos Comunes Era Sujeto Objeto Verbo ¿Qué pasa Con el verbo Kai? ¿Qué pasa Con el verbo Kai? En ser Estar Tener Y saber Rompe esas reglas Rompe esas reglas ¿Ya? Va a romper Entonces como que Nos descuadra Es justamente ahí radica Es justamente ahí radica el verbo Especial Entonces el verbo Kai No siempre va a cumplir con la norma No siempre Entonces justamente ahí es Por eso justamente tenemos que conocerlo El verbo Kai y sus propias normas El verbo Kai Tiene su propia regla Su propia norma Solamente para el verbo Kai Ahí radica lo especial Entonces Entonces en algunas oraciones va a cumplirse En algunas otras no tanto Pero la norma del verbo al final siempre La norma del verbo al final siempre ¿Ya? Tanto también en el verbo Kai ¿Ya? La norma del verbo al final siempre ¿Ya? Aña y Yachachig Aña y Gracias Julio Muy bien Con eso creo que cerramos el Este verbo Kai A ver creo que hay uno más Por ahí alguien Veo Mario Vargas Yachachig Una consulta Así como usted nos ha enseñado que Por ejemplo de Perdón de Profesor El verbo es Yachachig Y entonces el sujeto que enseña Yachachig ¿No es cierto? Esa regla Esa es una regla Es decir Cuando no nos está claro Con Con La persona que hace algo Podemos cogernos el verbo Y siempre se le aumenta el Ja Para convertirlo en el sujeto que hace algo Es una regla De ya Lo que pasa es que Por ejemplo Esa es otra clase Que posteriormente vamos a tocarlo Pero Para ir En este caso Haciendo uso De las conjugaciones Es una forma Digamos Este De convertir Por ejemplo Cuando yo digo Este En español A ver Por ejemplo A ver Que se me ocurre El labrar Labrar Digamos Es Este Digamos Labrar la piedra ¿No? Labrar ¿Ya? Si yo digo Labrador ¿No? Ya estoy personificando La acción de labrar Entonces Justamente Justamente En el quechua Cuando encontramos Un verbo Podemos En este caso Digamos El verbo Cantar Está aquí ¿No? Voy a Voy a Voy a traerlo más acá Para que se pueda visualizar ¿No? Cuando encuentro El verbo El verbo Está aquí ¿No? Quiero personificar eso Borro el complemento Y le coloco El sufijo Ja Y convertimos En sujeto ¿Ya? Esa es una norma Para poder convertir En sujeto Pero En este caso Hay O sea Si queremos hacer Con todos los verbos Posiblemente Con todos los verbos Va a cumplirse A excepción Del verbo Caí ¿No? Con todos Se va a cumplir ¿No? Si queremos personificarlo Pero Hay algunos Digamos Profesiones Personas O digamos Que tienen su propio nombre En el quechua ¿No? A ver Por ejemplo Amauta ¿No? Amauta es el filósofo Tiene su propio nombre ¿No? Algunos profesores Por ejemplo Yo prefiero Que digan Yachachis ¿No? Yachachis Yachachis Es el verbo ¿No? El verbo Es yachachis ¿No? Borro el complemento Y Añade el sufijo Ja Y se convierte En sujeto Que hace La acción De enseñar ¿No? Eso es la persona Que enseña ¿No? Yo prefiero Por ejemplo Personalmente Prefiero que digan Yachachis A que digan Amauta Amauta Como significado Más completo Viéndonos Viéndonos un poco A la cultura Únimo De repente De repente En algún examen ¿No? Pero yo prefiero Personalmente Que se diga Yachachis ¿No? Pero como les comento Una vez más No son No son conocimientos Absolutos ¿No? Son conocimientos Que podemos ir mejorando ¿No? Entonces Hay algunos nombres En quechua Que sí o sí Van a tener Su propio nombre Parte del quechua Pero hay otros Que sí podemos Personificar el verbo No sé si quedó Claro Mario Añáis Yachachis Añáis Yachachis Muy bien Entonces A ver Lucio Miguel Con relación Al término De Yachachis Yo concuerdo Con la posición Que usted tiene Sabemos que El Yachachis Es quien enseña ¿No? En este caso El profesor Pero sin Sin embargo Este Quechua sureño Siempre Este Enfatiza A no Hacernos problema ¿No? Con Con Nuestra comunicación ¿No? La competencia Comunicativa Debe ser sencillo Entendible Y por ejemplo Acá en el sur Del Perú También se dice Amauta ¿No? Amauta Yachachis ¿No? Eso de repente Para poder Manejar de manera Que en general Sin hacernos Este De repente Problemas ¿No? Sí Claro que sí Lucio ¿No? Justamente Por eso le decía Que el conocimiento No es absoluto ¿No? No es que le digo No No es ni a Amauta Ni a Yachachis ¿No? Sino lo que pretendo Decir Es de repente Explicar el sinónimo Real de lo que era El Amauta ¿No? En el contexto De donde viene El Amauta ¿No? Y personalmente Como les comento Yo sí prefiero Que se diga Yachachis ¿No? Pero posiblemente Otros docentes Van a decir Soy el Amauta Que es válido Totalmente válido En exámenes Por ejemplo De repente Viene un tema De sinónimos ¿No? Yachachis Yachamauta Que son válidos También ¿No? Entonces Eso va a suceder ¿No? El conocimiento Como les comento Una vez más No son absolutos ¿Ya? Gracias Lucio Muy bien Con eso Pasamos Ya al uso De los sufijos De pertenencia ¿Ya? Esto es lo último Que vamos a aprender En este nivel ¿Ya? Sufijos de pertenencia Lo que yo quiero decir Aquí es Mi casa Tu casa Su casa Nuestra casa ¿No? Sus casas ¿No? Y así sucesivamente ¿No? Sufijo En este caso Este Sufijo de pertenencia ¿No? Cuando añadimos Algo muy similar A lo que hicimos A lo que hicimos En este caso Con los indicativos ¿No? Con los indicativos Que hicimos ¿No? Entonces Este Digamos Añadimos Al En este caso Al verbo Los indicativos La fórmula ¿No? En este caso La fórmula va a ser Sustantivo El sustantivo El objeto Y al final Añadimos Los sufijos De pertenencia Dependiendo Los sufijos En este caso Dependiendo De los pronombres ¿No? Por ejemplo En primera persona Pensemos acá ¿No? Pensemos acá Acá están Los pronombres Tácitos ¿No? O sea Los pronombres Tácitos ¿Ya? Ñuja En este caso Ñuja Cuando hablamos De Ñuja Tácito Guasi Mi casa ¿No? Mi casa Tu casa Guasi Guasi Su casa ¿No? Eso mismo Vamos a verlo Más abajo ¿Ya? Entonces Recordemos Que las primeras Tres En este caso Son los Son los En este caso Son los Son los pronombres Singulares Singular Y los siguientes Cuatro Son plurales Acá vamos a Verificarlo bien Entonces El yo Tú Él O ella Se usa Estos sufijos Que estamos viendo acá ¿No? Estos mismos Son los mismos ¿Ya? Y en este caso El plural También En nosotros Inclusivo Nosotros Excluyente El ustedes Ellos O ellas ¿No? Entonces Estos son los Sufijos de pertenencia Universales Universales ¿Ya? Universales No va a cambiar nunca Son universales ¿Ya? Acá vamos a ver El ejemplo Por ejemplo Guasi Mi casa Guasi Tu casa Guasi Su casa Guasi Nuestra casa Guasi Nuestra casa ¿No? Guasi Quichic Su casa Guasi Su casa Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo En el caso De nuestra casa En el quechua Les decía que existen dos veces nosotros Uno es el Guasinchic El inclusivo Incluye a todos El Guasicu Es el excluyente ¿No? Nuestra casa Pero solo de nosotros De ustedes No O sea No del oyente El Guasinchic Es nuestra casa Pero de todos También de ustedes También del oyente El Guasicu No Solamente de nosotros No del oyente ¿No? Por ejemplo Yo estoy acá en mi casa Digamos Acá en mi casa Estamos cuatro personas Y yo digo Guasicu Me refiero a mí Y a las cuatro personas Que estamos acá Pero menos a ustedes Que están allá Escuchando Guasicu Pero si yo digo Guasinchic ¿No? Nos estamos refiriendo También a ustedes ¿No? También a los que están acá Guasicu ¿No? Nuestra casa Inclusivo Y excluyente ¿No? Y lo que quieren decir Es mi casa De mí ¿No? Tu casa De ti Su casa De él Nuestra casa De nosotros De nosotros ¿No? Su casa De ustedes Su casa De ellos O ellas ¿No? Entonces esto Va a ser En este caso Universa Nuestra casa ¿No? Nuestra casa En este caso Con guasinchic Y guasicu Su casa Guasiquichic Guasincu Y así sucesivamente ¿No? Casa es guas ¿Ya? Con ese ejemplo Vamos a hacer este ejemplito ¿Ya? Vamos a practicar acá ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es Primero Perro Es Aljo ¿Ya? Yo digo Mi perro Mi perro Yo voy a decir Al Ju Primero Y Añado el sufijo De pertenencia En primera persona Al Ju Ajá En primera persona Tu perro Segunda persona Singular Al Ju Primero Al Ju ¿No? Y el sufijo De pertenencia En segunda persona Singular Su perro Al ¿No? Al Ju Su perro Recuerdan En este caso Hace un momento Cuando una de sus compañeras Decía Taitan O Maman ¿No? Es su En tercera persona ¿No? Su Al Ju Nuevamente Nuestro perro Pero en este caso El inclusivo ¿No? Nuhanchik Nuhanchik ¿No? ¿No? Alju Aljunchik Acá están Los sufijos De pertenencia Ya en Plural Nuestro perro Pero en Excluyente Alju Nuevamente Y el Sufijo De pertenencia Aljuicu Ajá Estos son los sufijos De pertenencia ¿Ya? Vamos a Pasarlo acá Su perro De ustedes ¿No? De ustedes En este caso es Alju Nuevamente Alju Su perro De ustedes ¿No? Alju Quichic ¿No? Alju Quichic Alju Quichic Acá está el sufijo De Pertenencia Por último Por último Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Practicar Necesito voluntarios Que desean Practicar ¿Ya? Voluntarios Voluntarios A ver Levanten la mano Los voluntarios Es sencillo A ver Angélica Angélica Salvatierra Anímate Por favor Angélica Angélica Oye Monquich ¿Me escuchas? Angélica Chaypichu Mananchu Mananganchu Miriam Dueñas Alintuta Yachachik Alintuta Miriam Miriam Eh Piedra Rumi ¿Ah? Mi piedra Rumi Ajá Tu piedra Rumi 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 Su piedra Rumi Rumi Nuestra piedra En exclusivo Rumi Rumi Chic Rumi Chic Rumi 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 Kitsik Rumi 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 Ajá, justo. Sí. Quedó claro, ¿no? Gracias, Milagros. Ari, Ari. Gracias. Quedó completamente claro, ¿no? El uso de los sufijos de pertenencia dependiendo si está en primera, segunda o tercera persona, en singular o en plural, ¿no? Quedó claro. No se olviden de los sufijos de pertenencia. A ver, más voluntarios, porque he traído un tanto más de ejemplitos para que puedan practicar, ¿ya? A ver, otro voluntario. Otro voluntario. A ver, otro voluntario, vamos a ver. Por ahí, voluntarios. A ver. A ver, un momentito, vamos a ver, Edith. A ver, vamos a ver. Alguien que nunca ha participado. Anímense. Alguien que nunca ha participado. Es la última clase. Alguien que nunca ha participado. ¿Quién que nunca ha participado en la sala. Ya, voy a hacer algo, ¿ya? Voy a llamarlos aleatoriamente. A los que nunca han participado. Anímense, ¿ya? Anímense, por favor. Anímense. Quiero que participen. Vamos a llamar. Vamos a llamar a... A ver. Katy Soledad, ¿no? Katy. Katy. Lucia Fernández. Ay, escucha. Yachachi. Sí, profesor. Yachachi. Katy. Ajá. Katy Hanguang. Ajá. Ayúdame. Sufijo de pertenencia con libro. Libro en inglés. En quechua. Libro en inglés. No sé, profesor. May. ¿Me puede ayudar? ¿Cómo, profesor? Ya, ahora sí. May. Libro. Ahora sí, ayúdame. Mi libro. May. May. Tú y, ¿no? May. Tú y, ¿en? ¿Cómo sufijo? ¿En? Ajá. May. Abre, en segundo. Ajá. Ahora en segunda persona. May. Tú y. ¿Qué? May. Tú y. ¿Qué? 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 Ajá. 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 Vamos a otra persona. Tú. May. Tú. Ajá. 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 Ahora, nuestro libro, pero en inclusivo. May. May. Un. Chic. May. Chic. Cusa. Allí. Ajá. May. Chic. Ahora, en nuestro, nuestro libro, pero en excluyente. May. 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 Tú. May. Tú. Cusa. Allí. Ajá. May. Tú. Tú. Su piedra, pero en este caso, de, de, de nosotros. May. Tú. De nosotros. Chic. De nosotros, de nosotros, de, su piedra, pero de nosotros, ¿ya? Acá vamos a hablar. De nosotros. Ahí. May. Tú. Chic. 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 May. Quít. Chic. Cusa. Allí. Ajá. Allí. Me. Líng. May. Chic. Y por último. May. Tus piedras, pero de ellos. May. Tú. Cu. May. Tú. Cu. Cusa. Cate. Allí. Tú. Cura. Que. Espirachín. Cusa. Allí. Añá. Cate. en este caso no hoy acá es este acá es este libro es libro 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 estamos en el ejercicio de libros libros fanta murciano estos son libros ya pero mira lo que ya lo hemos hecho acá ya chachi disculpe en youtube en maitú y kichik no es sus libros de ustedes porque vamos a ver nuestro libro maitúnchik es en inclusivo en excluyente nuestro libro es en maitú y q en este caso es nuestro libro pero en excluyente es también maitúnchik en inclusivo y excluyente maitú y yo me refiero al siguiente maitú maitú y kichik maitú y kichik de en este caso es de ustedes acá es de ustedes de ustedes ajá ya muy bien andamos ya gracias gracias por corregir muy bien ahora un voluntario más un voluntario más ya un voluntario más un voluntario más a ver por ahí vamos a ver alguien desea participar vamos a dar la opción a rosalía chine rosalía a ver un momentito acá voy a voy a de sus familias en este caso es de ustedes y acá va a ser de ellos ya de ellos para diferenciarlo ya ahora sí rosalía familia es mi familia tu familia su familia hay un año a nuestra familia en es un inclusivo hay un chico hay un chico cosa nuestra familia en excluyente hay un chico hay un chico ajá sus familias de ustedes hay un chico hay un chico cosa tu cucha y cuy su familia pero de ellos hay un chico hay un chico cosa quedó completamente claro en este caso los sufijos de pertenencia no la tercera persona no es sufamilia y no sufamilia sufamilia claro que está sufamilia no no más abajo de ustedes de ellos sufamilia ajá sufamilia ahí está sus o sea es plural claro claro lo que pasa que en esta acá estas de acá este estos de acá son son los los plurales ya en plural o sea tanto el pronombre en plural en este caso y también los sufijos en este caso de pertenencia pero son plurales los tres primeros son singulares ya son singulares recuerdan en este caso la clase de los pronombres no las tres primeras eran singulares las cuatro últimas son plurales son plurales ya no si está claro entonces sería entonces la primera persona plural nuestras familias claro nuestras familias ajá nuestras familias sí ajá correcto ok correcto ajá correcto ya muy bien que gusta ya muy bien ya vamos a remarcar esto y con eso vamos a pasar al dictado ya al dictado por favor tomen nota una hoja y un lapicero para poder dictarlos ya vamos a pasar al dictado una hoja y un lapicero para que puedan tomar nota ya voy a dictarles voy a dejar de compartir para hacer el dictado ya dos veces voy a leer dos veces ya dos veces este este es un dictado no solo de él eh sufico de pertenencia sino es un dictado general ya un dictado de lo de lo de todo lo que hemos hecho ya un dictado también de diez oraciones ya uno yuhaiku 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 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 16. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 25. 26. 28. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 31. 32. La siguiente, Hatung Umallihmikanha. Último, Tukuchasunya. Ahora voy a proyectar la pantalla para que se puedan corregir, ya, notas del 1 al 10, sus notas del 1 al 10. A ver, corríjanse del 1 al 10, si lo han atinado o no lo han atinado. Ahorita vamos a transcribir al español, ¿ya? A ver, corríjanse, les fue bien, les fue mal, con sus notas, ¿cuántos del 1 al 10? ¿Cuántos sacaron, a ver, de notas del 1 al 10? 8, 7, 9, 8, 8, ajá, vamos bien, ¿no? Rusel 10, Kiyari 10, Kusa, Allin, ajá. Seguimos, a ver, califíquense, por favor, imagina que hay mucho. Ya, 6, Kusa, Allin, 7, ajá, no te ve. Estaba difícil, dice. Ya, sigamos, 7, ajá, Kusa, 10. Es, bien, estamos terminando muy bien, ¿no? Estamos terminando con buenas notas, con buenas notas. Kusa, Allin, ¿alguien más? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a transcribir al español, ¿ya? ¿Qué significa cada uno? ¿Ya? ¿Qué significa cada uno? A ver, ayúdenme, voluntarios. ¿Quiénes desean describir en español? Levanten la mano. Es el último ejercicio, el último ejercicio. Llevar el quechua al español. El último, los últimos ejercicios, ¿ya? Ya con esto casi nos vamos a despedir. A ver, empezamos. Sergio, Luis. Yo, haico, pachayico, tamtaxanico, en español. ¿Sergio, estás? Sí. 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 A ver, miujaico es, ¿recuerdas? Nosotros, ¿no? Nosotros. Nosotros, excluyente, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono? Por favor, los micrófonos. Los micrófonos. La vamos. Ya. Ya. A ver, estamos con... ¿Sergio, estás? Sí. Ya. Miujaico es nosotros excluyente, ¿no? Miujaico es nosotros excluyente, pacha, pachay, recuerdan, pachay es mi ropa, ¿ya? Mi ropa, ¿no? Pachaico, ¿no? Pachaico es nuestra ropa, ¿no? Nosotros, nuestra ropa, nuestra ropa, taxanicoes, lavaremos. Verbo lavar, ¿no? Lava, haremos. Nosotros, nuestra ropa, lavaremos. Ordenando en el español sería nuestra ropa, nosotros lavaremos nuestra ropa, ¿no? Nuestra ropa. Se cumple. Acá está. El sujeto, el objeto y verbo al final, ¿no? Cosa. Gracias, Sergio. Vamos a pasar a otro voluntario. Russell, ¿ya anda para hoy? ¿Hamuasiquitam jispichinki? ¿Hamuasiquitam jispichinki? Entonces, tú construirás tu casa. Jispichinki, ajá. Construirás, construirás tu casa, ¿no? Tu casa. Jispichinki, o así quitan jispichinki. Puede ser también de contexto, puede ser tú construyes tu casa, ¿no? Porque recuerden que en segunda persona es contextual. O puede ser tú construyes, tú construyes tu casa presente, o en este caso, tú construirás tu casa en futuro. ¿No? Ambos son válidos, ¿ya? Ambos son válidos. Cosa. Gracias, Russell. Ahora, uno más. Uno más, Russell. ¿Ya? A ver. ¿Pai ulitantan achchan? ¿No es achchan? Achchan. Achchan. En este caso es de gritar. Ah, ya. Yo digo achchan. Eso es achchan, ¿no? Bueno, entonces sería... Él, en todas palabras, sería grita a su familia, o llama a su familia, ¿no? Grita, en este caso de gritar, de llamar la atención, ¿no? Ajá. Grita a su... Familia. Wilka es nieto, ¿no? A sus nietos sería. Wilkantam, ¿no? A su nieto, ¿no? A su nieto. Porque estamos en... Algo ha pasado. Algo ha pasado. Dejé de compartir, creo, ¿no? Sí. Creo que el internet está fallando, profesor. A ver, un momentito, por favor. Algo ha pasado. Algo ha pasado. No se proyecta la pantalla. A ver, un momentito, por favor. Déjenme la última clase que no me quiero quedar sin internet. A ver. Seguramente hubo alguna desconexión momentánea. Ya. Él grita a su nieto, ¿no? Muy bien. Gracias, Russell. Ajá. Wilka es nieto, ¿no? Sí. Justo. Ya. A ver. Ajá. Muy bien. Vamos a otro voluntario, ¿ya? Otro voluntario. Nosotros trabajaremos nuestra chacra. Ahí está. Lucio participó. Nosotros. Nosotros. Trabajaremos. Ajá. Trabajaremos nuestra chacra. Chacra. Ajá. Chacra. Chacra. Cosa. Allí. Ajá. Uno más, Abeluzio. Nosotros. Ajá. Y impirán. Pintaremos. Y en Janiku. Pintamos en pasado, ¿no? Hemos pintado. Y en Janiku. Pintado. Hemos pintado. Ajá. Hemos pintado. Ajá. Nuestra. Ligia y cuta. Nuestra manta. Manta, ¿no? La manta. Nuestra manta. Ajá. Otra manta. Ajá. A ver. Uno más, Luz. Uno más. Ayúdame. Ya no puedo ir. Ustedes. Ajá. Ustedes cuyan kichis, ¿qué significa? Ustedes le quieren a nuestra familia o a la familia. Ustedes, claro, ustedes aman, ¿no? De cuya es amar, ¿no? Aman. Aman a sus familias, ¿no? A sus familias. Ajá. O a yuikichitam, su familia, ¿no? Ustedes aman a su familia, ¿no? Su familia. Ajá, su familia. Ajá. Ya. Gracias, Lucio. A ver. Juan y Méndez. A ver. Paikuna, Paikuna, ustedes. ¿Ustedes? No, ellos, 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 ellos. Ya. Ellos. Rom, 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 rompieron. Rompieron. Rompieron, tiempo pasado. Jampara. Ay, mata, jampara. Jampara es mesa. Ay, 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 ay. Ellos rompieron. Su mesa. Su mesa. Cosa. Tiempo pasado. Juani, uno más. Ay, tú sos mi casa. Este, soy bailarina o bailarín. Tiempo futuro. Ay, 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 ay. Tú sos mi casa. Seré bailarín, bailarina. Seré bailarín o bailarina. Acá el pronombre está tácito. Cosa. Gracias, Juani. Vamos a ver por último participante. Berta. 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 Toco chayqui. Hatun. Umayich Mikaja. Umayich. Ya chate. Umayich es el líder. Berta. Podría ser un gran líder. Certo. Ajá. Él, ¿no? Él, porque en este caso estamos hablando de un sujeto tácito, ¿no? Será, pues, será un gran líder, ¿no? Hatun Umayich. Un gran líder, ¿no? Hatun Umayich Mikaja. Será un gran líder, ¿no? Un gran líder puede ser un presidente del país, ¿no? Un gran gobernante, por ejemplo, ¿no? Será un gran líder. ¿Quién será? Él, ¿no? Hatun Umayich Mikaja, ¿no? Estamos en, en este caso, conjugación del, eh, del verbo kai, pero en tercera persona, ¿no? Pai. Pai Kanja, ¿no? En tiempo futuro. Cosa. Berta, uno más. ¿Berta, uno más? Nosotros somos cantantes. Nosotros somos, ajá, cantantes. Cantantes. Cosa, pa'kishunam, en tiempo presente. Kaniko, ¿no? Nosotros somos cantantes. Esto es el, nosotros, este es el excluyente, ¿no? Muño Jaico, excluyente. Entonces, con eso hemos finalizado nuestra clase, ¿no? Nuestra clase de este nivel. Espero que tengamos la oportunidad de poder abrir un nuevo nivel más y poder seguir, en este caso, avanzando, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte. Ha sido un gusto acompañarlos. Espero haber disipado todas las dudas que hayan tenido. Como les comento una vez más, el conocimiento no es, no es absoluto, ¿no? Las clases son justamente para los debates. Puedo equivocarme, ¿no? Pero las clases precisamente son para debatir, para compartir, para aprender, retroalimentar, ¿no? Yo soy un facilitador de ustedes. No soy un experto. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes. Acá los dejo mis datos de contacto.